Como droga que me mata fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiero el cuerpo solo eso sin amarme aún y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla y olvido que el amor muestra en su cuerpo Como lago busco formas de dejarla, pero caigo a sus pies pobre e infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel, he fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el griso que ella esconde Al consumirla me está consumiendo a mí, soy de ella más no es mía Es placer y es agonía, es antidoto y veneno Como droga que me mata fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiero mi cuerpo solo eso sin amarme aún y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla y me olvido que el amor muestra en su cuerpo Siento que me quieres, lo veo en tu cara, siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte, de sentirte amada, siento que entre tú y yo la suerte está brechada Porque tratas de ocultar que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas, deja que esta noche sea la más apasionada Deja, déjame poner barreras, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Siento que te mueres, cuando no me llamas Algo pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no, todavía no entiendo, porque si me amas No te has decidido aún a ser mi madrugada Porque tratas de ocultar que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas, deja que esta noche sea la más apasionada Deja, déjame poner barreras, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Amor, lo mío es amor, más amor Discreto, callado, alante, igual lo mío es tu vida Mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor, más amor Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tu corazón DJ Dan Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto, a la antigua, pero el mejor Amor, no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Y yo, hay más que amor Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Más que la lluvia, sobre tus labios 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 Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre estrenadente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor, esa página de amor Tú en la distancia Qué sensación, esa que tú has dejado en mí Que no dejo de pensar, si tú estuvieras aquí Que no daría, por repetir aquella noche Que en el hecho del amor Tú y yo nos desbordamos de placer Desnudemos nuestros cuerpos Con mis manos yo te quiero sentir Solos en esta habitación Que me dejes sin aliento Cuando andamos del amor Resolvamos cuerpo a cuerpo Estas ganas que yo tengo por ti Así de nuevo extasiar Todo tu cuerpo Quiero ser yo Que domine tus sentidos Que no dejes de pensar en mí Que soy todo para ti Que es como un visión Desde que probé tus besos El calor que tú me das El calor que tú me das Tu olor Y lo suave de tu piel Desnudemos nuestros cuerpos Con mis manos yo te quiero sentir Solos en esta habitación Que me dejes sin aliento Cuando andamos del amor Resolvamos cuerpo a cuerpo Estas ganas que yo tengo por ti Y así de nuevo extasiar Todo tu cuerpo Estas ganas que tengo Desde que probé tu cuerpo Y ahora yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás quiero repetirlo Estas ganas que tengo Desde que probé tu cuerpo Estoy aquí Pensando solo en ti mi amor Mami Ven aquí DJ Dan Quiero beber hasta la última gota Y embriagarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Te quiero enredarme en tu pelo Y estaré junto aquí en la oscuridad Desafriando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo Y así vivo yo Como un puntazo atrás de ti Como la sombra atrás de la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soy otro siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Quiero volar en tu cielo azul Conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo Y andar como un niño tras de ti Aun sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo Como un punta atrás de ti Como la sombra atrás de la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Y así vivo yo Como un punta atrás de ti Yo vivo en tinieblas y vos y contigo Eres la luz de mi camino Solo tú Y así vivo yo Como un punta atrás de ti Dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor Te necesito Y así vivo yo Como un punta atrás de ti No podré ser feliz Si no estás aquí mi amor Como te hago sentir Lo importante que no es para mí Y así vivo yo Como un punta atrás de ti Enredarme con tu pelo Enredarme con tu pelo En tus labios de ver mujer Todo en estar de tu querer Y así vivo yo Como un punta atrás de ti Tratando de conquistar Un corazón estingo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no No Lo que tengo es amor para ti Alberto Barros Y su tributo a la salsa Y así vivo yo Como un fantasma Como un triste fantasma Tras de ti Tras de ti Vacío y en soledad Y así vivo yo Desesperado Angustiado Por eso voy Tras de ti Tras de ti Enamorado Locamente Y así vivo yo Te lo repito una y otra vez Loco, loco Estoy por tu cariño Tras de ti Tras de ti Quiereme Como te quiero yo a ti Te lo repito una y otra vez